Ahora Vamos con otra información a esta hora la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC nombra a quien será el nuevo presidente del gremio por los próximos dos años está Dani Linares, Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás, Nicolás? Muy buenos días, han votado los consejeros de todos los representantes de las ramas, integran la CPC y ha sido unánime el respaldo a Ricardo Meves, son 63 los votos emitidos 63 opciones para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio que ahora asume como presidente de la CPC y va a emitir sus primeras declaraciones luego de ser ratificado en el cargo tras los tres años de administración de Juan Sutil que se despide del cargo Escuchemos de inmediato a Ricardo Meves asumiendo como presidente de la CPC Señores presidentes de ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio señores expresidentes de la CPC señoras y señores consejeros señores empresarios muy buenos días y muchas gracias agradezco profundamente la confianza que están depositando hoy en mí para liderar la Confederación de la Producción y el Comercio y el gran apoyo que he recibido de todos ustedes quiero agradecer también a Dios, a mi familia especialmente a mi señora Alejandra por su permanente apoyo en cada uno de los desafíos en que me ha acompañado vamos a salir del protocolo también en lo personal quiero saludar especialmente a Juan por el afecto y el acogimiento Juan Castanillo pero también a María Isabel y a su familia créanme que me he sentido súper respaldado por ustedes en un contexto de profundos desafíos en un contexto de profundos desafíos es que asumo la tremenda responsabilidad de aceptar la conducción de la CPC estoy muy consciente de la complejidad que supone pero no por ello menos convencido de la oportunidad que se me entrega para continuar aportando a nuestro país déjenme contarles que la reflexión personal y familiar que me llevó a aceptar esta gran labor tuvo un impulso muy importante el consenso la unión de las ramas en torno a una candidatura es una señal a la que uno no le da la espalda en tiempos donde la división pareciera primar en cada ámbito de la vida cotidiana declarar ante todo Chile que los empresarios somos capaces de dialogar para llegar a acuerdos puso sobre mí una responsabilidad ineludible qué duda cabe que la vida nos sorprende siempre recordarán que las últimas elecciones en la CPC en marzo del 2020 fuimos contendores con Juan competencia que a poco andar se transformó en una y déjenme decirlo así una gran amistad ahora me toca recibir la aposta que él me entrega quiero agradecer públicamente su tremendo liderazgo y legado gracias al cual hemos avanzado en la recuperación de la confianza de la ciudadanía duplicando la aprobación de los gremios empresariales dando muestras claras de nuestro rol y demostrando cuánto podemos aportar a nuestro país un ejemplo claro de ello es el trabajo que Juan desplegó a través del diálogo para concluir exitosamente con el paro de los transportistas en este punto no me pierdo un segundo estoy consciente que la confianza es un valor único toma mucho esfuerzo y tiempo construirla y puede perderse en un minuto su fragilidad nos obliga a defenderla con fuerza implacable estos últimos años de los más desafiantes que hemos vivido por cierto la empresa y los gremios nos hemos consolidado como actores protagónicos y determinantes para la calidad de vida de las personas de sus familias y las comunidades donde habitan como representante del sector comercio al que nosotros denominamos la primera línea ya que estamos en contacto permanente y directo con la ciudadanía y cualquier cambio regulatorio, sanitario, institucional nos suele golpear primero y a veces más fuerte también que al resto es que hemos aprendido con dolor lo que significa la resiliencia empresarial esa resiliencia es transversal a todos ustedes a los socios de las seis ramas que integran la CPC y es la que ponemos a disposición de todos porque en la medida que las empresas puedan crecer y desarrollarse serán capaces de ofrecer oportunidades concretas para las personas en cada región y cada rincón de nuestro querido país Santiago no es Chile es por ello que cuando se realizaron los cambios a los estatutos de la confederación y se creó la vicepresidencia se pensó que este cargo fuera ocupado por una persona que diera visibilidad a las regiones atendiera sus problemas y escuchara sus dolores estoy convencido que no hay mejor persona para esta tarea que Susana Jiménez a quien convoqué a acompañarme en este camino gremial mujer con una destacada trayectoria ex ministra y consejera de la SOFOFA a quien le agradezco haber aceptado mi invitación desde luego no vamos a usar la fallida fórmula de imponer desde Santiago las iniciativas que a un grupo de capitalinos nos hacen sentido serán ustedes los protagonistas mientras que nosotros seremos sólo los articuladores en la consecución de esas soluciones el hecho de que mi origen gremial sea una federación con representación nacional que tiene contacto directo con la ciudadanía me ha permitido conocer de primera fuente sus temores y anhelos he recorrido Chile escuchando los problemas que vive el pequeño comerciante de Coyhaique que se siente aislado y a veces incluso abandonado el de Temuco que no puede abrir con normalidad por la violencia que vive la zona los asaltos y amenazas constantes que sufre el locatario de Antofagasta y las penurias que vive el dueño de un restaurante en Valparaíso ante la vandalización de su local hemos vivido en carne propia la violencia la delincuencia las amenazas y ahora las extorsiones y las consecuencias nefastas del crimen organizado no podemos tolerar que la percepción de inseguridad de la ciudadanía alcance prácticamente un 87% ni tampoco que un 58% de los comercios restaurantes hoteles sean víctimas de algún acto delictivo ni que un 52% de estos sienta que su barrio es poco o nada seguro no podemos tolerar los ataques que día a día sufren la araucanía debemos condenar con fuerza la delincuencia y poner todos los esfuerzos públicos y privados para volver a ser un país donde vivamos y trabajemos sin miedo en este punto seré enfático porque la ecuación es bien sencilla sin seguridad no hay inversión sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay creación de empleos la economía nos está enviando alertas que son urgentes de atender se espera que el PIB del país caiga entre 1,75 y 0,75% el 2023 según el último IPOM del Banco Central y con una fuerte baja en el consumo privado y en la inversión por su parte la alta inflación ha dado señales de que será más persistente afectando directamente el poder adquisitivo de los hogares y el mercado laboral se ha estancado en efecto en los últimos periodos solo hemos visto aumento en los ocupados informales mientras que los formales han registrado caídas frente a los trimestres móviles previos a esto se suma la incertidumbre y pesimismo de empresarios y consumidores por eso ahora más que nunca los empresarios tenemos que acostumbrarnos a estar en terreno a estar junto a los trabajadores ya que al igual que los gremios las empresas no se lideran desde los escritorios la confianza y los grandes acuerdos que urge alcanzar tampoco se construyen con grandilocuentes discursos necesitamos acciones concretas que signifiquen mejoras en la vida de las personas y a ello me dedicaré sin descanso Juan pavimentó este camino y yo continuaré por la misma senda la del diálogo la cercanía y la preocupación por Chile y los chilenos necesitamos afianzar la paz sembrando progreso con crecimiento sano y visión de futuro en cuanto a nuestro rol fundamental como articuladores de las necesidades de la empresa con el gobierno soy un convencido de las bondades que trae el diálogo respetuoso y con altura de miras debemos ser capaces de construir y sostener esa madurez cívica que permita que los distintos puntos de vista no se traduzcan en confrontaciones es por ello que continuaremos creando puentes con las autoridades y dialogando con los trabajadores pondré a disposición toda mi experiencia de gestión en diversas instancias tripartitas y de diálogo social con la más firme convicción que es la manera de asegurar acuerdos que propicien equilibrios de largo aliento porque liderar un gremio sea nacional regional grande o pequeño supone representarlos a todos a los grandes y a los pequeños como a veces los separamos aunque en la práctica es mucho más lo que compartimos a lo que nos divide a los que llevan años de tradición empresarial y a los que recién comienzan a los que tuvieron un sueño una idea y hoy dan trabajo a otros y a los que mueven la economía de un país como el nuestro para ser la voz de todos me comprometo a conocer entender y empatizar con cada uno de los hombres y mujeres de empresa los escucharemos nos pondremos en sus zapatos y también alzaremos la voz cuando sea necesario por eso cuando se avecine un año especialmente agiterado en temas de reformas y que afectan directamente a las empresas me gustaría poner énfasis en algunos puntos cinco y partiendo por el desafío que tendrán estas las empresas en su organización por la implementación de las 40 horas donde deberán producir lo mismo en un menor tiempo para seguir siendo competitivas pero sin perder de vista la importancia de la conciliación efectiva de la vida laboral y familiar de los trabajadores en segundo punto los cambios que implicará la reforma tributaria que si se implementa de la forma que está presentada traerá consigo nuevos costos para el emprendedor y el debilitamiento de la ya alicaída inversión producto de nuevos tributos tercero existe consenso en la necesidad de mejorar las pensiones pero el cómo se realice es esencial para no afectar el mercado laboral ni menos el mercado de capitales por mucho que se aumente la tasa de cotización si no aumentamos la base de personas que imponen no se logrará mejorar las jubilaciones aquí es donde hace su aparición la informalidad ya que la base que está fuera del sistema alcanza un 26% de los ocupados según datos del INE donde el 85% proviene de micro y pequeñas empresas y por su parte dentro de los asalariados un 11% no cotiza porcentaje que alcanza casi un 40% en las microempresas y finalmente dentro de los 1,8 millones de ocupados por cuenta propia un 89% no entrega boletas de honorarios por lo que no cumplen con la obligación de cotizar cuatro sé que hay muchas trabas para las cuales deberemos desplegar una potente agenda público privada queremos ser parte de las soluciones y aportar en la construcción de regulaciones que habiliten el tan necesario crecimiento en ese sentido urge que nos hagamos cargo como país de la cultura instalada de la permisología y terminar con la burocracia que entierra el emprendimiento y la iniciativa privada a la vez que debemos avanzar en un sistema más expedito de aprobación de proyectos elementos todos claves para proporcionar una mayor certeza jurídica hacia los inversionistas 5 pongamos la mirada en la educación las ramas de la CPC administran 52 liceos técnicos profesionales es nuestro deber entonces generar las sinergias necesarias para que los profesores y los alumnos jóvenes hombres y mujeres que integran esas comunidades miren a la empresa como lugares y espacios para la creatividad el emprendimiento la libertad y su desarrollo personal no es mi intención en este primer discurso repasar el detalle de todos los temas que nos convocarán los próximos años evidentemente nuestro plan de acción estará compuesto tanto por los grandes desafíos regulatorios como por la contingencia después de un año de expectantes ante el proceso constitucional hoy debemos reconocer un gran acuerdo que ha significado la validación de la política y que le hace bien al país desde nuestro rol trabajaremos por un nuevo texto que asegure un avance decidido en derechos sociales sin contraposición al crecimiento económico y que habilite las condiciones para que el país se enriele hacia un desarrollo sostenible los invito y los convoco para que juntos construyamos una agenda robusta a que nos transformemos en el tractor para el conjunto de la economía a trabajar por la ciudadanía y de cara a ella demostrándole al país una vez más el rol relevante que cumplen los empresarios y con el compromiso cierto que vamos a estar como ya lo hemos hecho presentes en cada momento importante de Chile este no es tiempo de reposo es tiempo de construir más y mejores empresas muchas gracias gracias